37, muy amable, Manu Olivari. Varela, Advíncula, viene para Advíncula. Amagó, qué bien la hizo. Advíncula, mete el centro, mete el centro. ¡Pasó el balón! Bueno, no se puede creer, señoras y señores. Figal se toma la cabeza. Qué bien la hizo Advíncula por la derecha. La pelota se va junto al palo. Y de milagro, mi querido Juan Pablo. El partido está 0 a 0, rozó el palo. Cabezazo de Figal. Una chance clarísima. Advíncula se para de Zurdo. Creen en el engaño. Berentiel primero y Figal después. Berentiel de cabeza, eh. Perfilado de Zurdo, Advíncula. Mete este centro. El arquero termina chocando con Valentini. Queda fuera de acción. Y Berentiel, obviamente tapado, le pega con lo que puede. Pero fue la primera intervención de ese Advíncula determinante para Boca en el peor momento del ciclo de Almirón, con ese gol de Zurda. Y después con la definición con la derecha ante Colo Colo. El gol de Zurda ante Pereira en el 2 a 1. Bueno, se nos va el primer tiempo. Chance clara para Boca. Lo tuvo de cabeza. Berentiel, rozó el palo. La mete en larga. Y esta es buena para Nacional, eh. Está el primero. Uh, la media vuelta de Ramírez. Se acomodaba. Mandela arriba. La media vuelta. Casi es penal, eh. Y se reclaman la sujeción previa cuando arrebataba Ramírez. Bueno, pasó de todo este minuto con Pablo Mirala. Está habilitado. Figal no lo quiere tocar. La cruza. Ramírez que tiene un look a... Jaquiri, aquel delantero de Suiza de mucho tiempo en el Bayern Múnich. Y gana la posición. Figal no le quiere cometer penal. Y le da con la Zurda. Otra chance muy, muy clara.